En breve se comenzarán con los preparativos para el año jubilar rumbo a la celebración de los 500 años de la primera misa católica realizada en suelo mexicano. Sobre los detalles de esto habló el párroco Juan José Soto Castro. Claro, primeramente Dios, este próximo 6 de mayo a las 6 de la tarde en Playa Casitas tenemos la visita de Monseñor Pedro Pablo, ya que celebraremos los 499 años de la primera misa y esto dará apertura a la preparación a los 500 años de la evangelización. En esta celebración eucarística Monseñor nos va a dar pormenores de lo que será este año de gracia, más todo lo que él nos va a informar de lo que viene a futuro para nuestra prelatura de Cancún, Chetumal, ya que es muy importante trabajar todos los católicos en nuestro corazón, la vida espiritual para agradecerle a Dios nuestro Señor que hayamos tenido la dicha y la gracia de poder tener a su Hijo Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Creo que esta misa será muy importante puesto que por boca del mismo Monseñor Pedro Pablo vamos nosotros a tener todo este proyecto, este programa espiritual que vendrá a fortalecer el camino de la evangelización, una misión que nos toca a todos y que Monseñor claramente lo ha ido señalando. También dijo que en cuestión de los pormenores de la construcción de la capilla será el Monseñor Pedro Pablo Elizondo quien dará los detalles derivados de las reuniones que han tenido con las autoridades correspondientes. Claro, eso se pretende. Monseñor ha estado trabajando fuertemente este asunto, lo ha estado dialogando con las diferentes instancias, las diferentes autoridades y yo creo que ya Monseñor este 6 de mayo nos va a explicar también todo lo que se refiere a esta capilla que será un ícono de estos pues ya cerca de 500 años de la presencia de Jesús vivo en nuestro continente. Así que pues Monseñor nos dará todas las pautas, las luces, lo que sigue y nos informará a toda la comunidad, no solo cozumeleña sino a toda la platura de Cancún Chetumal, todo lo que se ha venido realizando en torno a esta capilla que pues tanto desea el pueblo cozumeleño. Al final dijo la importancia que se tiene el hecho de que se ha celebrado una fecha tan importante como la evangelización en suelo mexicano que tuvo lugar hace 500 años. En el contexto espiritual de fe pues es una dicha, una gracia, una bendición que se cumple el evangelio y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y es Jesucristo mismo que llega a nuestras tierras a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto en cuestiones de fe pues es agradecerle a nuestro Señor su presencia en nuestro caminar. Y por lo que se refiere a la riqueza de nuestro pueblo cozumele, la memoria histórica es muy importante y qué mejor que una capilla como ese ícono de la nueva evangelización. Entonces para nosotros no sólo es el hecho espiritual sino también la riqueza histórica de que todos nuestros visitantes, el turista, el pueblo mexicano sepa que aquí se celebró la primera misa y sobre todo que está documentada, que hay verdaderamente elementos históricos que así lo señalan. Entonces no podemos perder la memoria histórica del pueblo porque ahí está la riqueza. Perder la memoria histórica del pueblo es perder toda su riqueza. Y pues no sólo tenemos nosotros playas, no sólo tenemos bosques, no sólo tenemos otro tipo de riqueza cultural sino que también tenemos una riqueza de fe y que esto hay que también plasmarlo y que esté presente a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto pues yo quiero invitarlos para que todos nos acompañen. Repito, este próximo 6 de mayo a las 6 de la tarde en Playa Casitas que será una gran celebración. Con imágenes de Eduardo Bacap informó Iván Maldonado.